Con la finalidad de intensificar el combate al robo de ganado en la entidad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, así como el Fiscal General y el Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, sostuvieron una reunión con los ganaderos de la entidad para compartir información y afinar estrategias. El Secretario de Seguridad Pública del Estado indicó que no se bajará la guardia y detalló que como parte de las acciones efectuadas dentro del esquema de mando coordinado, policías estatales, elementos del grupo de combate al adigeato, así como policías de las distintas cabeceras municipales, intensificarán los recorridos y patrullajes tanto en carreteras como en comunidades y zonas rurales, para corroborar que las personas que transportan ganado cuenten con la guía de traslado correspondiente y que los documentos coincidan con el aretado. Informó que se mantendrá total comunicación con este sector con la finalidad de conocer sus inquietudes así como sus necesidades, por lo que puso a su disposición las herramientas tecnológicas que forman parte del C5-CITEC e indicó que más de 2.000 semovientes que eran transportados en la documentación correspondiente fueron asegurados durante esta administración.